qué pasa muchachada soy kaiser mzn y bienvenidos a un nuevo capítulo de hogwash legacy antes que nada antes antes que nada me gustaría pediros una disculpa porque hoy un colega se vio el primer capítulo de hogwash legacy y se dio cuenta de que no hay audio no se oye el juego y no es que sólo se oye no se oigan hogwash legacy es que no se oye ningún otro juego de los que he publicado durante por lo menos un mes no sé qué le pasó al obs pero de repente una cosa que tenía configurada que siempre ha ido de repente ha dejado de grabar el audio he echado un vistazo y ahora parece que funciona espero que este vídeo se oye se oiga por favor si no se oye echarme la bronca vale no me hagáis bromas que esto es muy serio afortunadamente dark fortress tampoco es un bueno es un juego con una buena una buena banda sonora pero no es fundamental para para el juego de momento porque las alertas no están activas salvo en la serie de mod que me puse un mod específico para las alertas soy un desastre así que nada vamos a seguir nos quedamos en la ceremonia de selección de la casa se supone que ya estamos vale vamos a coger podemos hacer más personajes vale y tenemos contenido contenido adicional por cierto porque tengo la edición no me acuerdo cómo se llamaba deluxe puede ser vale y vamos a jugar hay cinco personajes disponibles creo de este se llama como el el escritor de harry potter o sea de quidditch a través de los tiempos continuar cargar partida vamos a continuar vale supone que empezamos en en la ceremonia de selección entrando hemos entrado a howards y ahora vamos a elegir la casa y ahora os tendré que hablar de qué vamos a hacer cuál es el plan yo de toda la vida había sido de griffindor a mí me encantaba griffindor pero ahora que soy mayor creo que mi casa no mi casa es esta ceremonia de selección así que voy a intentar forzar no soy experto pero eso parece más adecuado intentar forzar la elección vale no os enfadéis estudiaré este guardapelo cuanto antes pero primero hablaré con el ministerio vamos a omitir la y alertarlo sobre vamos a omitir la la cinemática vale porque ya la hemos visto en el último que la voz que han puesto a mí no me cuadra y ahora espérate que no se oiga que no se oiga el micro y ya me cago en todo sí sí debería de oír y la banda sonora de este juego está bastante bien es muy típica de harry potter vale que nos preguntan y tanto tengo ya 30 ah pues sí sí me espero el mejor juego de harry potter de la historia es lo que me espero a ver si es verdad vale aquí nos dan a elegir entre las clases o explorar pues yo quiero explorar qué quieres que te diga estoy deseando explorar nunca nadie le da nunca importancia a las clases salvo los libros que por cierto es tan simples la selección de casas siempre en harry potter que sólo tienes que responder las preguntas como si fueras muy malo rollo malo de opereta para que te cojan en el slytherin que es lo que vamos a hacer qué será lo que detecto en ti un cierto sentido de es que os lo voy a decir mira ya verás de qué vale osadía vale osadía seguramente será griffindor curiosidad será ravine clove lealtad es lo que sobra pues hafflepuff y ambición será slytherin así que yo quiero slytherin vamos a ir a ambición ¿vale? ¿ambición? tengo bastante decisión pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida pues hijo sí hay hay que dormir la siesta todos los días eso es luchar por tus sueños hombre si joder de poder jugar en el slytherin ¿has visto que rápido? te voy a decir que sí pues claro puedo elegir otra pero yo quiero slytherin vale se supone que según qué casa eliges el argumento es distinto así que si vosotros habéis elegido otra casa tendréis otras misiones y otros personajes ¿vale? si la serie funciona bien que no creo haré varias partidas con varios personajes ¿vale? en varias casas momento este se queda en slytherin ala puta madre venga ahí todo aplaude todo el mundo aplaude porque estoy en el slytherin que raro y una cosa más a ver qué más debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada este año la temporada de Quidditch se ha cancelado o sea una desafortunada lesión significa DLC dentro de unos meses ¿no? bien 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 no pega mucho este este doblaje con este tío tengo que ver en versión original igual sí que le es que parece viejo pero no es un poco viejo con la perillita esta no sé cuántos años echarle 40 si tu vida a 40 años sí que tiene esa voz claro no tiene los mismos años que el primer profesor que nos hemos topado la abuela o abuela o tatarabuela de Ron Weasley es subdirectora y luego son una familia de pobres o eso es otra rama de la familia la jefa de estudios vale venga que en las películas las únicas dos salas que no se han visto juraría que es la de Hufflepads y la de Ravenclaw la de Ravenclaw no estoy seguro ¿vale? en los videojuegos ya no hablo porque yo solo juego al de Quidditch en profundidad y al de Prisionero de Azkaban en la de Voyamas vale se supone que en la película de la cámara secreta estaba en la Mazmorra aspiración aspiración muy bien este es más cinemático que el de que el de Gryffindor ¿eh? ¿y cómo se sabe esta mujer todas las contraseñas? ¿quién es el jefe de la casa? es Glytherin vale es que no me pierda se supone que está debajo del castillo y debajo del lago o algo así al menos y había unos sofás negros y todo negro ay mira mira ya estamos es que se parece un huevo a las primeras películas yo no veo el reloj por ninguna parte el típico reloj de pero si es igual que el de Gryffindor tío ah no es más grande parece ¿no? será mejor que vaya a la sala común está aquí está 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 ya me saldrá esta estufa pero no tiene chimenea claro igual es que estamos en una mazmorra lo de la chimenea ¿a dónde sacas el tubo? ¿sabes? a ver vamos primero de todo rebelio aquí tiene que haber algún secretillo ¿y cuál es mi cuál es mi cama? esta ¿no? de momento no creo que me pueda cambiar de nada pues bueno yo esperaba otra cosa de la habitación de Slytherin pero claro se supone que que hay una habitación por piso y cuando pasas de curso te van pasar otra habitación ¿o cómo es? no lo entiendo claro en la habitación claro esta gente tiene todo baúl eso no hay armarios tienes el baúl todo el año con la maleta hecha tú anda una escalera ¿esto qué es? no, pero esto no va a ningún sitio bueno aquí pues en Slytherin yo no puedo entrar porque yo tengo alergia a la humedad a mí me jode en vivo ¿eh? está todo lleno de agua aquí no, no si es que estamos en en unas alcantarillas pues tiene que oler aquí bien, bien aquí hay una habitación hostia si puedes entrar madre mía a ver, a ver hay algo por aquí mira si hay algo mira si hay algo ya estamos aquí arrobando cerradura de nivel 1 no, no yo todavía no sé a lo como ahora aquí no se puede rodar parece vamos a la sala común pues sí o sea que hay varias habitaciones claro, a ver en los libros sí que te dan a entender que hay varias habitaciones pero es que en las películas de Harry Potter Harry Potter sube la escalera y ya está en la habitación ¿sabes? no hay transición que entiendo porque son dos decoradores distintos aquí sí que parece que hay más habitaciones y como que hay más cursos o no sé de todas formas no sé que tú te llevas una habitación cuando empiezas en Hogwarts y vas a estar siempre ahí o te cambian de porque claro tendrás la misma cama todos los años vaya tela estas cosas de joven no te las preguntabas es que esto es una alcantarilla aquí tiene cólera aquí todo lleno de musgo y moho supongo que lo suyo sería presentarme pues sí, hijo, sí hola acaba de entrar en quinto debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año bueno suerte tiene de no haber acabado como peripí un terreno igual que pobre hombre típico de típico de Hogwarts que cuchichén de ti ¿eh? qué mal empezar en una escuela nueva a estas alturas bueno, son Slytherin o sea, quiero decir son así, ¿no? son como capulletes ¿y aquí? ¿cuándo? acabo de comer una galletita se supone que puedes interactuar con estas cosas ¿no? no, espera ya está vale ¿quién va a ser mis amiguit? ¿quién son mis amiguis aquí? bueno, de momento no se parece nada la sala común a las películas los sofás no son negros no son de curo negro ¿qué es eso? a este espero que es blanco bueno, será el ate inglés de este con leche no se parece nada a las películas ni a lo que me había imaginado yo bueno vamos a ver aquí hay un señor con un libro le vamos a interrumpir está ahí leyendo se llama St. Sallow hay que hacer amigos sí la nueva incorporación soy Sebastián Sallow te doy la bienvenida a Slytherin gracias no es normal que el ministerio te escolte solo era un amigo del profesor Figg que nos acompañó en el trayecto bueno, era es verdad impresiona qué forma tan mala de morir me alegro de que todo el mundo se ha enterado bueno, en Hogwarts los secretos ya sabéis que no fue emocionante venga ya me sacaré esa información ya que estaba en ley espera una cosa que os quiero contar importante, ¿vale? que es un detalle que yo me fijé muy importante cuando tú entras con el profesor al carricoche al carruaje de caballos al carruaje de caballos tú a los Threslar creo que son no los ves porque tú solo puedes ver esos animales si has visto la muerte de cerca ¿qué pasa en cuanto coge el dragón y se come el carruaje? que los caballos esos aparecen y son visibles para el jugador eso quiere decir que el tío cuando el dragón hace así y muerde se carga el tío de una o sea le hace un perfect un fatality que flipas ¿vale? con lo cual de ahí se extrae que este tío no ha visto morirse a nadie con lo cual es bueno que es algo normal en una persona de 15 años poder no haber visto a nadie morir pero igual se le ha muerto un abuelo o un tío o algo ¿sabes? pero sí, sí esto cuidado esto es un un easter egg de estos vale vamos a preguntarle que estaba leyendo porque a mí el tema de los libros me gusta ¿qué libro estabas leyendo? un libro de hechizos tiene un par de cosas interesantes pero no esa será la germión de aquí o qué seguro que no tardas en descubrirlo pero a veces el hechizo que necesitas no está en los libros de texto ¿no? ¿y a qué te refieres? ¿quieres decir que algunos hechizos nos enseñan en Hogwarts? pues coño los de matar gente creo que estamos en sintonía ya hablaremos de eso en otro momento sí, sí, sí ha sido un placer buena suerte hoy venga artista ya me dirás sobre todo el de torturar me interesa venga hasta luego ay mira un avestruz vale aquí hay más gente y hasta del pelo ha salido antes ¿será un personaje? vale ¿quién más podemos hablar? yo me lo replantearía anda, mira ajedrez mágico ajedrez mágico pues si se puede jugar yo quiero pegar una viciada anda, una chica que sabe de ajedrez mágico pues nos vamos a llevar bien bueno, yo soy de primer año mil de reyes podría haber espantado al dragón mi talento con la escoba es legendario anda bueno, no lo he dicho ¿vale? no lo he dicho pero yo creo que esto lo obviaréis voy a jugar el juego muy tranquilo muy relajado muy de chill porque sé que tarde o temprano la serie se va a ir a tomar por saco de visitas y la voy a tener que jugar yo fuera de cámara como me pasó con Elden Ring como me pasó con Vampire Survivors y como me va a pasar con todos los juegos que no sean Draw Fortress así que de tranquilo ¿vale? si veis que he tardado mucho en los diálogos no os agobiéis a mí me gusta mucho la saga de Harry Potter y la quiero disfrutar como un niño de 11 años ¿vale? qué mal ha sonado eso pero es lo que es ¿vale? le voy a decir mira le voy a decir que sí venga vale venga pues lo de volar me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase pero lo del ajedrez ¿sabías que ese chico iba a perder la partida? pues no es un pasatiempo muy lento para mí jodela además no supone un desafío los movimientos son siempre muy obvios vamos pues una superdota ¿cuena mucho? anda pues me va a caer bien lo que pasa que eso de que le gusta el ajedrez pero no porque es muy fácil un poco sobradilla ¿eh? pero bueno venga venga Imelda o sea que hay más gente con la que poder hablar me voy a acercar a este señora o sea si tú te acercas a la gente hay diálogos que no son que no son misiones o sea que yo me voy a acercar a todos los grupitos a ver si descubro algo más ¿sabes? luego luego no pero bueno estos están aquí cuchillando si los timos son los son los exámenes como de bachillerato por así decirlos a ver esta gente no va a hablar ¿no? este se parece a Draco Malfoy que no ha nacido ni el abuelo me parece Draco Malfoy por aquí la gente se lleva mal se odia ¿es este Zahal que está aquí solo? nada ¿no? tú no charras aquí no charra más o sea he tenido suerte de coger la única conversación que no está marcada la acabo de tener y ya me a uno pues nada estos de aquí anda te lo ridico y todo vale este señor que está aquí aparcado ¿esto qué es? es como una ventana ah vale pues sí que estamos en la mazmorra sí ¿una sirena o qué? no creo que les interesemos tanto a las sirenas mira toma y por el murmullo cuando entraste en la sala común debes de ser quien acaba de empezar el quinto año me llamo Ominis 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 ha sido un placer Ominis o mira otro sitio porque sí eso está claro yo hubiera preferido llegar a tiempo y sin que me atacase un dragón claro es terrible no puedo ni imaginarlo bueno me alegro de tenerte en Slytherin avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días dijo ese alumno que creía haber oído una situación sí a ver qué pasa con las sirenas sí pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común pero es divertido seguir el juego algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo a ver ¿esperabas que te seleccionarán para Slytherin? desde luego mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin vale ya sé quién es ya sé quién es no es algo de lo que me siento orgulloso pues mi padre estaba obsesionado tu nieto sí no que sí está orgulloso tu nieto de eso ya sé quién es ya sé quién es no os voy a hacer spoiler pero este tío es muy importante en Harry Potter o digamos que es el familiar de alguien muy importante de Harry Potter pero a ver no me he entrado es ciego o no es que es como mirando el vacío que no pasa nada si es ciego pues mira quiero decir que no no hay ningún problema pero se me hace raro no sé estoy convencida de que soy la única de mi dominó que no con lo con lo jodido que es este colegio que siempre están todo el mundo a punto de morirse este tiene que ser jodido ay mira para entrar en el equipo de 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 Quidditch eh quemare kestrels son un equipo de fuga o sea un equipo de Quidditch o qué son de Rebetti y esto qué es son como unas estrellitas mira la letra esta letra me encanta yo tengo una parecida bueno no parecida no porque la mía no se entiende vale y por aquí arriba a dónde se va a ver creo que no tengo permitido subir ahí hola me acaba de tirar no puedo subir ahí hola qué guapo y por aquí también me va a hacer lo mismo que yo quiero conocer más gente ya sé que se puede ir por ahí pero quiero conocer más gente ¿veis esto que es? piano piano unos unos un último más cara aquí Myrtle la llorona todavía ni ha nacido ¿sabes? a ver si conozco más gente ¿qué hay esta gente de Slytherin? ¿tú la llegas a conocer si no estás en Slytherin? por ejemplo al Dios tampoco puedo oye está muy bien ¿eh? esto de que te eche para atrás este es Salazar Slytherin ¿no? oye oye ahí hay un cofre pero que descarado ¿no? pero seguro que va con un candado obviamente obviamente nivel 3 este rollo lo han puesto aquí rollo metroidvania para que luego vengas a por él hostia más claro el agua ¿eh? este señor se supone que los cuadros se mueven ¿eh? y que hay muchísimos cuadros aunque estén repetidos obviamente obviamente están repetidos quiero decir aquí sí puedo subir ¿esto qué son? ¿los cuartos de las de las chicas o qué? sí es verdad había cuartos de chicas y cuartos de chicos o sea que esto será si me pillan aquí me crujen pues vámonos vámonos de aquí yo no sé nada que esto es un colegio medio privado porque Hogwarts cuesta dinero ¿eh? Harry Potter se supone que se lo puede permitir porque está forrado pero este colegio se supone que cuesta que no es público creo vamos yo no he leído ningún sitio que sea un colegio público que incluso los Weasleys parece que sean pobres no tiene pinta de que pasen nada de hambre vale pues no sé espera ¿el baño? vale eso es para lavarse las manos y todo eso pero el baño tiene que estar por ahí tiene que poder ir vale pues esto ya lo he explorado más o menos vamos a venir por aquí a ver qué hay estos son los creo que son los si son los dormitorios donde he salido yo ¿verdad? sí esto de dar la vuelta quito los dormitorios y el último se supone que es el mío vale pues vámonos vámonos con la señora Weasley señora Weasley abuela o totalabuela y aquí te puedes tirar la charca sí no se te moja la no se te moja la la ya me saldrá la túnica bueno eso de mojarse solo tiene Witcher y pocos juegos más yo no entiendo porque es una movida que flipas y aquí hay una cascada así rollo Drauf Fortress venga vamos a subir qué guapo el tapiz este del dragón sí un dragón y esto tendría que acostumbrarme a hacerlo más veces mira aquí está esta mujer sí, sí, sí jodo jodo mucho tiempo pues 20 años ¿no? más o menos pues sí eso creo que significa tutoriales que flipas ¿no? ¿cómo voy a hacer los timos? animal claro la eso la eso y luego te vas a letras o a ciencias o alquimias letras o alquimias vale me han dado me van a dar un ¿qué es esto? diario adiós anda, anda, anda ¿qué cosa? ¿es esto un iPad o qué? ¿qué es esto? es una guía de campo guía de campo vamos vale vale vamos a decir una cosa si esto está basado en el mundo de Harry Potter no va a hacer ni un puto examen de timo os lo digo gracias profesora pero va a liar un cristo y los va a hacer más tarde o alguna movida seguro quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene venga conmigo y lo pondremos a prueba venga por el rebelio espérese usted esto con la lojumora ¿no? es que me lo estoy pidiendo venir no me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante ¿sí? espera ¿esto qué es? no ¿pone Will Smith? no y Hannah vale esto es para meterle creo que se ha metido por aquí esta mujer sí vale vale esto se supone que es la entrada de la casa y estamos fuera de Slytherin ahora vamos a seguir a esta mujer si yo corro ¿corre ella? no no se puede correr ¿se puede correr? no no se puede correr si, si espera eso yo creo que se puede abrir ¿por qué no usa rebelio sobre la estatua y ve los detalles de la guía de campo? ¿esto no lo puedo abrir? a ver a ver esto es de Kelpie Kelpie un demonio cambia forma es acuático pero viene entre Irlanda y Gran Bretaña ¡anda! caída de Lagarquín esto será acabas de desbloquear un desafío vale me dan experiencia por investigar cosas vale vale y con esto se abre la guía de campo vale nivel 1 desafío estos son los logros mira con cromos igual que el de 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 pero yo quiero ver a ver desafío yo de campo esto que es me dan gafas ¿no? vale colecciones de momento no tengo bueno tengo algo pues que he conseguido yo Cosmith ¿por qué tengo? ah vale inventario de momento nada equipo hostia puedo cambiarme las cosas tú puedo poner unas gafas que no 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 quítotelas quítotelas vale no me las voy a llevar venga que demonios venga accesorios de mano aquí creo que puedo ir con el vale aquí puedo ir con lo del lo lo de lo que compré aquí un gorro creo que tengo un gorro de una boina nada mejor ir con el pelo largo accesorios para el cuello creo que puedo ir con una con una bufanda ¿no? con un chal de estos nada tira 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 vale túnicas seguramente aquí sí que tengo que tener ah pues no tengo ah puedo ir con la túnica o sin la túnica ah mira es como en como las primeras películas que tienen un uniforme de verdad no prefiero ir con la túnica y atuendo ¿qué más tengo? a ver hostia cuesta eh eh hola o sea pijama uniforme con chaleco de perfecto pero si yo no soy perfecto vale se supone que todo lo que tienes equipado te da eh te da estadísticas se supone que tenemos salud defensa y ataque de momento de estadísticas vale luego el mapa uy 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 el mapa lo quiero ver uy 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 que delicia es esto que delicia madre mía y este zoom no vale para nada este zoom que bonito dios es una maquetilla de de Hogwarts vale eh el reloj no está sí que está el puente para ir de un sitio a otro el puente este ¿dónde está la casa de Hagrid? la casa de Hagrid está aquí pero el puente está ahí esto se supone que es donde se hacen las clases de vuelo esto es la lechucería seguro esto es la lechucería esto es el campo de Quidditch y hay un lago y poco más si se voy al mundo mundo de Hogsmeade no se puede vale oye ni tan mal el mapa está bastante bien luego a ver para a ver luego para hacer ya me saldrá mira aquí se pueden ajustar las cosas hasta un momento no voy a tocar nada luego para hacer misiones y por ahí a ver cómo de útil es el mapa pero esto es un cofre con un ojo corre corre venga tira para adelante hombre o sea es que lo de correr con con ese botón me jode mucho es que mira voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa porque aquí hay una cosa que siempre aquí hay unos botones que no se suelen usar controles para sprintar no se puede cambiar tío no me jodas déjame cambiar los controles aquí no me deja cambiar los controles no me lo creo no me lo creo tío no me creo que me hagas esto no me lo puedo creer al final tendré que acabar jugando con teclado pues nada a joderse es que aquí no va muy el tema de de pulsar el mando para sprintar no va muy fino en el de enric me da muchos muchos problemas la verdad porque este mando pues se nota es de los baratillos y se nota la verdad no es que sea uy cuidado anda espera espera que aquí hay un cofre joder me voy a quedar sin sin vale y donde está el vestíbulo central esa banderita gran escalera vale la biblioteca vale hay como vestíbulo central viaje igual igual lo tendría que haber medido así de repente vale entonces las las la red flu de polvos flu es el viaje rápido de Hogwarts pero pinta que fuera de Hogwarts no sé si te van a dejar hacer no creo que haya una red flu es muy útil en medio del ay mira los cuadros que están animadicos me cago espérate vale hostia esto no me suena nada no me suena nada este bueno la puerta si pero aquí no está la típica escalera vale hostia es verdad eh que es Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas es decir que no hay no hay ningún sitio totalmente mágico salvo Hogsmeade quiero decir vale a ver lo de las voy a preguntarlo todo 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 defensa contra las artes oscuras como su nombre implica se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras por fortuna tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos encantamientos encantar no no ha dicho nada es inteligente y divertido además de tener talento para la enseñanza quien es el el profesor que me ha llevado a mi a Hogwarts quien es porque no es el director ni el subdirector la subdirectora es esta mujer pues si y lo que queda llevamos media hora y no hemos hecho casi nada vale tengo que hacer repaso hay que hacer repaso el profesor Figg que hace este señor así es profesora ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo este tío te voy a decir voy a decir que no de momento lo lamento profesora pero me temo que no hay más que contar me ha pedido que guarde el secreto hombre somos del licerín pero no somos cabrones ¿ves? ahí está ¿de qué es profesor este señor? ¿de adivinación de repente o qué? una pieza como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts tuvo que seguir el camino de un dragón no diría que elegí el camino del dragón profesora más bien diría que nos pilló de cara muy bien basta de charla tengo que acudir a mi clase profesor Figg ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la ciudad de campo? por supuesto gracias venga pues no me van a dejar tranquilo todo el día anda o sea que estoy monitorizado tóquete sí sí mejor chas logros ¿o qué? ¿iré con alguien o qué? yo solo espérate porque antes ya he visto ahí algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? por favor es como un espejo vale ¿no? espera un segundo un segundico ahora voy queso a a Tim Brow a Tim Brow vale fuente del vestíbulo una fuente en el vestíbulo central esto no me suena de nada mira esta es la escalera de las películas pero os parece más una catedral que mira si es como una catedral tío igual se la han currado sí parece una catedral de verdad con el coro y todo me gusta más el vestíbulo de las películas vale 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 uy 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 que se lía que se lía que se lía que se lía vale vale pues voy a ir con este señor pero tú de qué casa tú de qué casa esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora hostia si me perdiste es que no dijeran nada hice lo que pude pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos ya bueno la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar el director mal ¿no? entendido profesor al revés de Dumbledore hay que ocultarle cosas entera por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías hablando de guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo encantamiento hábralo y eche un vistazo encantamiento vale misiones vale y hay misiones que no son principales vale hay misiones que estarán con un candadito vale vale el mapa está encantado para encontrar el camino porque ahora no está el mapa del merodeador bastante completo por delante con clases y el viajecito a Hossmith para comprar cosas incluida su varita el señor Ollivander le caerá bien ¿Ollivander? ¿Hossmith? ¿Todavía está vivo? le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso el padre a ver si es verdad vale ahora ya puedo ir a donde yo quiera ¿no? la brújula encantada vale y si vengo por aquí se supone vale que empezaré a pillar ahí está un montón de logros Gregory el pelota esta estatua una sonrisa hasta la mera me ha dado medio el pelota el cerebro inventó un cuento untuoso de Gregory una proción que hace creer aquí en la BB que la persona se le ha que se le ha dado su mejor amigo hostia la subo de nivel ok vale y luego aquí había otra cosa aquí había otra cosa este poste eh ¿qué es esto? este poste pues nada ahí hay un cofre detrás vale, vale a ver vamos a ver 21 pues pues ni puta idea 21 17 21 falta eh 11 mmm bueno esto igual tengo que mirar la solución por ahí vale entonces hemos dicho que aquí arriba había otro cacharro ¿no? y aquí hay otro madre mía vale o sea que por aquí es donde se va esto es ¿la biblioteca o qué? no de momento aquí no de momento aquí no a ver por aquí aquí hay que subir pero ¿dónde hay que ir? eh vale eso es la red de polvo de polvo hostia pues sí pues sí y lo sigue siendo a ver vamos a ver aquí me dejo algo sí esto se no puede ser a ver a ver ¿qué pasa? leenora parece la lovehood pero pero con el pelo negro pues sí no tiene que ser un puzzle muy difícil ¿y algo más? ¿has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto pero no sé muy bien qué hacer ahora vale vamos a echar un vistazo resulta intrigante pues sí a ver ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el mismo ¡protego! lumos este sitio debe de ser una pista voy a mirar por si está cerca está ahí que hay que ir con el con la luz ¿o qué? anda pues sí que era fácil ah he aparcado ahora dos niveles ya pero ¿y la Leonora este dónde se ha metido? ahí arriba ¿no? sí vamos a decírselo oye ¿qué tal? ¿no? sí venga voy a decir que sigue las pistas muchísimo a punto muchísimo a punto me alegra me alegra que alguien lo haya descubierto ¿ya está? la polilla tendría que haberlo visto rebelio a ver por un lado por un lado me gusta ¿vale? la arquitectura que tiene que es como una catedral es muy medieval las cúpulas están con colorines me gusta pero por otro lado recuerdo hay fantasmas recuerdo el vestíbulo de las películas de Harry Potter que es una escalera muy románica muy de de monasterio y me he hecho algo he hecho algo en falta no sé uy ¿qué ha pasado? aquí hay más preparo estos son los malos ¿no? abandona de la cadabra crucio imperio uy pues ya sabéis las voy a usar pero vamos una cascoporra vale es que claro aquí hay un cacharrico de esos ahí hay otro vamos a hacer una cosa 17 11 vamos a poner esto es eso es y arriba vamos a poner la araña o el otro venga a ver que tengo mala memoria la araña o el calamar araña o calamar a ver si si uno de los dos es la araña o calamar venga la araña que por cierto esto es un monstruo que es jodidísimo porque salen en monstruos en animales fantásticos y donde encontrarlos salen es un monstruo muy jodido pues el calamar vamos a probar el calamar pues el calamar creo que no habrá más rebelio no habrá ahí por ahí otro ahora me miraré calamar si no pues ya no voy a perder mucho tiempo si no igual estoy aquí un rato largo hay algo en el suelo que tenga que mirar hace que no hace hace que no hago puzzles desde desde que era adolescente puzzles en videojuegos una cosa que tampoco me ha gustado mucho es que antes teníamos los juegos tenían puzzles tío y te pegabas semanas mirándolo y no había internet y te tenías que buscar la vida al final igual te lo decía alguno pero joder era difícil y cuando hacías un puzzle te sentías vamos el rey del mundo te sentías si lo conseguías hacer sin guía y sin nada mucho rebelio pero aquí no rebelía nada y por ahí se sube a algún lado vale entonces hemos dicho que tenemos que ir a clase vamos a ir a no hay todo el sol ahí ¿esto dónde va? se va por ahí esperad porque he visto algo he visto algo ah mira esto es lo del jabalí este famoso pero ¿dónde está? todo el rato sonando un timbre se ha fugado se ha fugado vale ¿será esto o qué? es que estoy oyendo todo el rato el el pero no lo veo ¿sabes? bueno da igual ya lo haremos luego vamos a intentar hacer la misión ahí hay unos fluj parece está aquí ¿no? ¿dónde están los flujs? esto está con un o sea igual están más arriba ¿o qué? y arriba ¿cómo se sube? por aquí ¿no? vamos a porque van a poner unos flujs no 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 está más abajo o sí tira para adelante no me hace caso este es como en el denring que al final en el denring me va a pasar lo mismo que voy a tener que aprender a usar el 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 teclado y el ratón ¿esto qué es? vale vámonos porque esto en Hogwarts te puede en los libros se perdían yendo a las clases y a mí me va a pasar lo mismo papá ahora retrato de Sin Cardoan el segundo dice fue el mismo Merlin me hizo un juramento como caballero de la mesa redonda si bien no es conocido por el mundo de la hechicería vamos a por la derrota de Giberno de B ahora se dedica a desafiar a sus alumnos en un duelo venga no dice nada están quitados o sea tiene la boca como que habla pero no habla si encuentro los polvos flu nos vamos por ahí de Fiestuki a ver ¿dónde están? me gusta que casi ¡uh! ¡ahí va! ¡ahí va! a ver me gusta que en casi todo a ver cómo era para arriba ¿no? sí ¿y ahora qué? ¿dónde tengo que ir? bonito vamos a ir por aquí aquí hay polvos flu pero no a ver estoy por medio ¡uy! qué bonito tú estoy por el medio del castillo y qué vértigo ¿no? ¡ahí va! gente con escoba hostia qué pasada tío es que es el castillo de verdad ¿eh? y hay un un claustro ahí abajo se podrá bajar ¿no? digo yo vale que me gusta que mis conocimientos de los libros no me van a servir para absolutamente nada ¿eh? mira ahí hay flus vale torre de defensas contra las nantes oscuras entonces estamos bien este sitio tiene que ser un poco tétrico ¿no? se supone algo algo atimbrado ahí algo atimbrado ¡eh! jático se puede acariciar a los gatos ¡qué bien! rebelio que me da mucha rabia que esté todo rato sonando el el clean pero no lo veas ¿sabes? o sea sí hay algo cerca ¿pero dónde? ¡fuah! eso está muy mal montado ¿eh? no estás haciendo nada de seguimiento vale vamos a ir a vamos primero aquí a ver misiones completa mira aquí guantes legendarios luego me los pongo guía de camino vale aquí me han dado otros guantes vale misiones 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 clase venga vale se supone que ahora si hago así me va a llevar mira uff este es jodido este es jodido porque no sé dónde es pero tiene que estar por aquí cerca tiene que estar por aquí cerca y me suena que tiene que tiene que ser por aquí abajo ¿o qué? ¿qué? ¿es abajo todavía? había unas había como unas no no puede ser aquí no puede ser aquí ¿qué? anda cuadro y luz el cuadro representa al joven huérfano y lius que fue famoso por salvar a su aldea de mago tenebroso joder gente o de mentores estás un ratón de patronos ay qué bonito ¿qué hace aquí esto del del ring? aquí no tengo lo de la cerradura no tiene pinta de que tarde mucho en dármelo por aquí hay una red de polvos flu si salgo ¿ves? perfecto las tengo que ir descubriendo todas para poderlas usar y venga vamos a ir a artes oscuras porque si no al final al final se va a liar se va a liar al final y esto todo el rato esto parece que y arriba aquí arriba hay algo comenzar ay vale vale esto es mira clase defensa contra las artes oscuras esto es igual que las películas literalmente igual que las películas es la clase igual que las películas le tira el igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre me llegan alumnos cada año pero solo tengo una calavera de ébrido negro si y sigue estando la gran incursión furtiva de 1878 os sonará bien os preguntaréis como pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de gales en solitario y vivir para contarlo sabiduría así que te explican de quién es el dragón que sale en las películas la sabiduría no entiende de edad hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar levioso levioso no leviosa un encantamiento levitatorio levioso adiós ahora que el factor sorpresa debilita a cualquier enemigo puedes defenderte señorito Pruitt no como me han tirado el es el valor de lo sencillo sobre todo en el fragor de la batalla bien practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio ahora tendré que hacer el cacharro con la guayita esto no es difícil ya le cogí el ranquillo la última vez que jugamos vale arriba o sea no hay el típico profesor contra las artes oscuras que dura un curso tiene pinta que ha durado toda la vida bueno como el Quirrell también anda si si como las películas tienen los mismos muñecos venga a ver empecemos con el lanzamiento básico vale Lumos ¿dónde está? ¿ve cómo el maniquí desvía su hechizo? si claro esta vez use primero Levioso y luego el lanzamiento básico recuerde que un enemigo sorprendido es débil si ¿y cómo lo hago? como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte atraviesa vale 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 ya lo he ido bien 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 bueno no está mal ahí 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 venga venga un duelo justo en el que sólo uséis levioso un lanzamiento básico y protege venga pues ya han puesto la mesa en esto será pánco le dio han comido dice el tío las comió a ver si es verdad y me enseñan los los truquillos le he puesto en un brete y ha superado el reto en un brete para salir en los puntos que te dan porque si lo que he visto hoy es una muestra podemos esperar grandes no he dejado ni la máxima excelencia son capaces de conseguirla y deben conseguirla una cosa son los duelos en el aula pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costado eso es verdad entendido profesora le recomiendo que siga practicando siempre que pueda quizá el señor saló pueda darle algún consejo de nuevo bien hecho ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted ya está aprendemos esto y cada uno para su casa no querría un duelo con la profesora si conoces los hechizos adecuados los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés vale a ver qué más hay por aquí no me gustan mucho los duelos prefiero que todo sea amistoso que dice siempre pensé que le vi oso era para los de primer año ya no es verdad que yo estoy en quinto ahora tú pudo subir al despacho no necesito al ojo mora y rebelde opa 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 ahí ahí ha sonado ha sonado al candado el candado también se hace rebelio pues entonces vaya tela no hay más gente por aquí con la que hablar eso que está sonando todo el rato es una cerradura y hay un huevo de cerraduras por todos los lados o sea me niego a verlas todas te has enfrentado a sebastián es un gran rival bien hecho el mundo da que da por hecho que este tío es un crack si vamos a hablar va he disfrutado ese duelo ha sido especial va a ser la comidilla de todos sin duda se ha perdido tu hijo práctica ha sido como enfrentarme a alguien experto no creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita aunque claro tal vez no fuera tu primer duelo pues no hijo no sí venga ya he tenido mis duelos porque me contuve que si no está bien me debes un buen duelo en el que no lo hagas vale sabes encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo me apunto me apunto venga lo autorizado y exclusivo cuenta conmigo excelente no me equivocaba contigo si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts tienes que romper las reglas de vez en cuando pues sí ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca eso lo si se puede hacer lo que lo hace el ingenio suficiente para que no te pillen gracias sebastián lo tendré en cuenta bien ha sido un placer seguro que nos vemos pronto tal vez en algún sitio no autorizado y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad es caótico malo eh lucan brattleby cerca de la entrada de la torre del reno si te interesa vale me lo apunto hasta la próxima lo que pasa es que esto tienen caducidad las misiones sal no tienen caducidad tienen caducidad vamos a ir a la clase de encantamientos y en desafíos misiones me dan esta capa capa legendaria y guantes y el inventario seguramente ahora tendré no, el equipo donde podré cambiar los guantes no no, sí, no a ver no hay algo nuevo no, verdad porque si no me tendría que salir un icono y no me pienso poner eso ni de ni de Blas vale, espérate en colecciones aquí también se podían coger cosas ¿no? desafíos vale, aquí se supone que me darán amigo me darán las cosas ¿o qué? mira, esto se supone que que lo tengo lo tengo por ser a ver espera, vamos a desafíos un momento que no me entera muy bien de esto guía de campo ¿esto lo tengo desbloqueado o no? no esto sí esto seguraría que es lo que tengo ya ah, que no le he recogido la recompensa jodelo vale, vale espérate porque había aquí más cosas que no habré recogido obviamente vale pues no he recogido esto no he recogido esto tampoco y esto está por el camino ¿no? vale entonces si yo voy al equipo ahora se supone que tendré más más guantes ¿no? pues no pero no se supone que lo he desbloqueado no me entro de nada pues no no sé qué raro, tío si vengo aquí adición aspectos vale en el menú de equipo vale, vale, vale vale, vale, vale a ver aspectos dónde está mejora de la escoba aquí no está atuendo accesorios no y no se puede cambiar ¿no? no, ahora no te dejará vale vamos a seguir vamos a seguir vamos a ir a la clase de encantamientos aquí ya hemos terminado está muy bien, eh la verdad vamos a utilizar vamos a utilizar los polvos flu como lo hago mapa vale vale, se supone esto es lo mío esto qué es a cómo a cómo quiere esto, eh clase de encantamientos seguir la misión pues si está en la misma torre vamos a seguir la misión de momento aquí en la de astronomía la de campanario vale ya estás y esto es a la sur que no ha estado parece voy a darle aquí para seguir la misión uy, espera espérate colecciones algo me han dado algo me han dado pero se supone que no lo puedo vale todo esto vale es como que lo tengo que mirar para poderlo desbloquear esto es all school, eh all school de los coleccionables de los juegos, tío cómo echo de menos estas cosas, eh en los juegos que no sea todo todo lo estético tengas que pagar por ello que te lo tengas que currar que hagas misiones y tal pero que las misiones no haya que pagar dinero que te pegues ahí tus buenas horas buscando cosas listo ha sonado y eso será un ve tu saber que será vale hay que ir por ahí vale vamos a ir por ahí luego ya le echaremos un vistazo a estas torres por aquí por aquí estaba el gato que eso de que el rebelio te revele todo no sé cómo de bueno es vale por aquí se va la clase de encantamientos tiene que ser como como las películas de momento, ¿no? aquí hay un tapiz bueno, aquí se puede subir aquí no sé dónde se va uy, uy, uy espera esto esto no es lo de la polilla aquí está la polilla ¿o qué? ¡ay, mira! los baños mira bufanda plateada no, hombre, no no me hagas esto, tío está el está el los espejos no tienen reflejo, tío dice que si era normal que en los ay, mira que en los cuadros eh anda una poción multijugos sería una pena que alguien hiciera ¡zas! te quieren vender el pisto de que de que todos los cuadros tienen o sea, que no es normal que los cuadros no tengan reflejo y me entro en un baño y lo primero que veo es que no tiene reflejo mira por aquí tiene que estar la otro lumos esto es para para chicos y otro para chicas ¡ah, mira! ¿esto cómo lo puedo abrir? o no se puede no se puede, ¿no? pues hasta luego Lucas entonces ¿qué estaba haciendo? por favor que alguien me lo diga estaba yendo a clase a clase por por ahí vale y yo soy muy disperso vamos a hacer una clase más hostia, llevamos ya una hora tío una hora y cuarto se me ha ido volando pero no más rápido que volando vale, sí esta es la clase esta es la clase de encantamientos hostia tendría que haber entrado antes de la misión tío y hablar con gente aquí sigue estando el deslizar ¿y no qué? hay un asiento libre gracias que majana de Jirifindor ¿tú eres quien acaba de llegar? ¿has conocido ya al profesor Ron? ¿comenzamos? bienvenidos al quinto año de encantamientos este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que ha tenido aquí todos super mayores ¿no? los profesores ahora todos abran sus libros por la página 517 pero para empezar ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿alguno? ¿nadie? no te cambias de color y otro te creces ¿no? me temo que ya es muy tarde para estudiar vaya los meses de verano les han pasado factura al parecer estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos Obliviate es lo del lo del Lockhart ¿Lockhart? no 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 tengo ni puta idea tío que acabo de llegar vaya parece que necesitamos un repaso más que urgente elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros solo hace falta un libro por pareja señorita Dale gracias pónganse en posición ah o sea que esta esta chica lee lee más que el resto ok vale a ver vale estos minijuegos no sé por qué los hacen de verdad acción acción vale esto es un encantamiento muy típico también no está mal aprende bastante rápido veo mucho potencial pero recuerde eso no sirve si no practica siga así y podría ser rival para la señorita Onai ¿quién es la señorita Onai? ¿ya está? bien como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional he pensado que realizaremos una pequeña excursión vayamos fuera a respirar aire fresco y que duran poco las clases en este en este colegio ¿no? luego que están estresados con los exámenes uy que ha pasado se ha quedado esto creo que ah vale mira mon negros ah pues no mmm ¿por qué? esto no son las Highlands ¿no? que es hay aquí pistas pistas que se han quedado también se ha quedado en blanco ya no se puede cambiar de pista qué pena mmm vale nada en cuanto acabemos ahora con esta misión cerramos ¿eh? está cargando tío ¿qué pasa? que seguramente me estará llevando a otro lugar del castillo una hora y veinte casi ya pues no tardaré en cerrar el gameplay la verdad se está tardando mucho ¿eh? eh pues nada ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a dejar aquí el gameplay porque está tardando muchísimo a encargar y yo lo que no quiero es hacer como la última con el primer episodio estar aquí un cuarto de hora viendo una una barra de carga ¿vale? no sé qué le estará pasando al juego ya reaccionará si hace falta empezaremos por por la clase porque ya habéis visto que no he hecho absolutamente nada más que el minijuego del hechizo nuevo así que nada lo dejamos por ahora el primer día de clase de momento bien de momento bien ya nos hemos puesto nos hemos apuntado a un club de duelo ilegal hemos mentido a la jefa de estudios y tenemos también planes de ir a volar con una escoba así que nada muchas gracias a todos por pasaros like si os ha gustado el vídeo si os gusta la serie suscribiros si os gusta el contenido darle a la campanita para que youtube os vaya informando de todo lo que sale las redes sociales las tenéis en la descripción sobre todo y la más importante el discord oficial del canal y nos vemos en el siguiente episodio de Hogwarts Legacy hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!